Gracias por ver el video. Y nada más. Bueno, es este momento. Me tengo que aprender escalas mayores y escalas menores en el piano. Y hacer esto, que es más difícil que la mierda. No sé si es más difícil, tipo, si hay gente que me está escuchando que son músicos, a ustedes les será fácil, porque ya lo estudiaron, pero para mí es como... Este filtro no es lo más. Tipos de la choriga Catrielli, me parece una locura. Tipos re pro vida.